La tarjeta de la gente, un instrumento que apela a la igualdad. En ese mismo orden de ideas y de acuerdo a los datos manifestados en el documento que se analiza, solo 292.813 Nayaritas tuvieron acceso a los programas sociales del Estado. Toda vez que el número de tarjetas de la gente entregados es de 150.000, según la fuente de la Secretaría de Desarrollo Social. En esta razón, y teniendo en cuenta que el Inegi, en su último censo, informa que Nayarit cuenta con 1.084.979 habitantes. En los espectaculares y la publicidad del señor gobernador, señala que son 200.000 tarjetas de la gente entregadas en este ejercicio. Por lo tanto, alguien miente y está mintiendo. Y esa no soy yo. ¿Es cuánto? El primer dato que me llamó mi atención se refiere al señalamiento de que 639.166 personas tienen acceso a los servicios del Seguro Popular. Mismos a los que se les entrega todo el medicamento que necesiten. Esta afirmación posee tintes demagógicos. Ya que si esto fuera verdad, compañeras y compañeros diputados, la gente no nos buscaría todos los días para que los apoyemos y auxiliemos en la compra de medicamentos. Además, en el mismo sentido, no tendrían razón de ser las farmacias de la gente, que por cierto, es uno de los programas favoritos del ciudadano gobernador, ya que únicamente se le vende medicamento a las personas que desde la campaña electoral se empadronaron y poseen una tarjeta de la gente. Quiero comenzar mi intervención precisando que todas mis participaciones en esta tribuna las he sustentado con información oficial, pública y objetiva. Esto no es un asunto personal o de partido. Hoy las circunstancias nos colocan en posiciones que parecieran confrontarnos y entiendo que no todos los errores que se han cometido en el rubro de salud, por ejemplo, son de su responsabilidad. Pero hoy les toca estar al frente de sus dependencias y son los encargados de resolver los problemas y recibir los cuestionamientos a las deficiencias que presente su institución. Y es que desde hace seis años, pareciera que el gobierno de Nayarit, el anterior y el actual, se han propuesto dejar en la ruina a una de las instituciones más nobles, sensibles y de mayor impacto social con las que cuenta la gente de Nayarit. Se han privilegiado las actividades político-electorales por encima de aquellos temas que tienen que ver con la atención de la salud, provocando un severo desfalco financiero que desde hace poco más de cuatro años venimos arrastrando. Todas estas interrogantes, sin duda, nos obligan a solicitar la comparecencia de los titulares tanto de salud como de desarrollo social para que se nos explique a todos los Nayarit el porqué se cobra un beneficio al que ya tienen derecho los afiliados al Seguro Popular. Por eso es muy fácil señalar, por eso es muy fácil denostar, lamentablemente sin construir ni proponer. Ahora los tiempos nos demandan unidad, ahora los tiempos nos demandan que hagamos un lado los partidos políticos y que podamos construir lo que afuera la gente nos reclama. Respuestas para que se mejore su calidad de vida y que no solamente es el gobierno del Estado. Se requiere también del apoyo de todos los diputados y las diputadas de todas las bancadas. Indiscutiblemente lo que se persigue es el bien común de los ciudadanos a los que nos debemos y a los que representamos. Les hablaré de algo que yo fui un testigo muy puntual en el que Roberto Sandoval hizo un compromiso en el 2011 y hoy es reflejado en una acción de gobierno que trae beneficios para la gente que más ocupa al gobierno y me refiero a la tarjeta de la gente. Es un programa ícono de esta administración que brinda el acceso a diferentes programas a 200.000 personas. Puntualizo. Efectivamente hay 150.000 que están registradas en el documento en escrito sin embargo se entregaron 200.000 y 50.000 que no han sido capturadas pero son 200.000 beneficiarios que se están atendiendo de los diversos programas que el gobierno atiende a la gente que menos tiene. Cada uno la soñó en su informe para hablar con mis hermanos diputados. La gente nos eligió o nos eligió con la esperanza de dar resultados. Amigos diputados no podemos dar resultados cuando estamos golpeando independientemente del color que sea a quien es el responsable de los nayaritas. tenemos muchas deficiencias pero más deficiencias tendremos mientras algunos compañeros diputados no las pasemos golpeando los tres años a nuestro gobernador Roberto Sandoval en vez de decirle aquí está la mano amiga de tu diputado y en qué te puedo ayudar. En vez de decirle que la situación de salud la conocemos todo y que debe de ser prioridad esta 30 legislatura y que se acerca y que se acerca compañeros diputados el nuevo presupuesto ahí lejos de pelear porque pelear y criticar es fácil pero hacer las cosas y ganarse los aplausos de la gente como se deben de ganar dando respuestas y resultados es difícil. Yo los invito compañeros diputados a que todos aquellos que tengan aspiraciones se ganen la confianza de su gente con los hechos que se den una vuelta al hospital como lo hacemos muy seguido los que si nos interesan nuestros enfermos o me quedan dos minutos y medio quiero aprovecharlos para decir que quiero seguir siendo un diputado responsable como lo son los de mi partido que quiero mandar el mensaje a Roberto Sandoval Castañeda que desde hoy me convierto junto con mis compañeros de bancada en un Roberto Sandoval Castañeda que se preocupa por la gente por los que menos tienen y que vamos a luchar en el Congreso.